M3B Sirena Encontré un vato sin cadenas caminando con cabeza Llenando mis espacios, me dijo hola Tomó mi cigarro, disparó el humo a mis labios No tenga vergüenza, la noche estaba inquieta Descubrí la esencia, desgracia más bella Si el amor no existe ¿Por qué duele tanto lo que hiciste? 4.20, recordé su mirada Es difícil no pensar en él toda la mañana Años de diferencia Me gusta como suena, la mente se retuerza Inunda tus ideas, te quiero en mis penas Saborearte en la escena Sustancia venenosa No me dejes ansiosa Blue Eyes nunca dijo jamás De qué sirven las rosas y mañana ya no lloras Carne deshada, fresca, corta la cabeza Sangre de sirena, es lo que desean Blue Eyes nunca dijo jamás De qué sirven las rosas y mañana ya no lloras Carne deshada, fresca, corta la cabeza Sangre de sirena, es lo que desean Nena Lo que desean Nena Pasión de infierno, amor perfecto para frustrar el momento Alma pisada, tres balazos al corazón directo No llegué a tiempo, me robaron su cuerpo Para siempre, efímero y constante Te duele saber la verdad y no dejarte reconocer Reconocer Que nunca podrás amarme Blue Eyes nunca dijo jamás De qué sirven las rosas y mañana ya no lloras Carne deshada, fresca, corta la cabeza Sangre de sirena, es lo que desean Blue Eyes nunca dijo jamás De qué sirven las rosas y mañana ya no lloras Carne deshada, fresca, corta la cabeza Sangre de sirena, es lo que desean Nena Es lo que desean Nena M3B Y baila, reza La priscina Baby, check it Tres, 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 tres.